¿Qué es un desafío que existe en Latinoamérica? Es muy interesante encontrar que hay acciones muy concretas que podrían contribuir a mejorar esa relación, a ser más eficiente esa relación inversionista-empresa. Y pasan directamente por generar mesas de trabajo programadas a lo largo del año en donde se permita interactuar entre los inversionistas y las empresas. Pasa directamente por tener un oficial de relacionamiento con inversionistas que pueda interactuar de manera permanente con esos actores. Que hable inglés, que los reportes estén en inglés y que de alguna manera, como tú lo presentabas, sea más fácil la interacción respecto de elementos no financieros. Lo que es claro es que ese frente de elementos no financieros son fundamentales para entender correctamente la compañía. Entonces, cuando provees exclusivamente los estados financieros, estás con la mitad de la historia exclusivamente. En un contexto global en donde la información cada vez fluye con mayor velocidad, con mayor profundidad, todos estamos expuestos a una dinámica de información completamente diferente. Y en esa medida, pues hay que resaltar que la transparencia es un buen negocio y que hacer las cosas bien en el largo plazo es un buen negocio. Y en esa medida es que yo creería que el gran consejo y digamos como que el gran determinador de implementar buenas prácticas de gobierno corporativo es pensar en el largo plazo. Es, usted tiene que crear una organización que sea capaz de trascender, de trascenderlo usted, de trascender su generación y de cumplir verdaderamente con el sentido de una empresa, que es crear valor social y económico para la comunidad donde se desarrolla. Yo creo que esa responsabilidad, esa responsabilidad, esa conciencia de los empresarios es la que de verdad debería mover la implementación de buenas prácticas. Es hacer las cosas bien para el largo plazo y no exclusivamente para el corto plazo. Que en muchas ocasiones es el gran desafío que tenemos en las economías emergentes en general, que es el pensamiento de cortísimo plazo. Yo creo mucho en que la bolsa en un par de años va a cambiar radicalmente su forma de interactuar con el propio mercado. Creo que hay unas iniciativas importantes, esta iniciativa del mercado alternativo, este compromiso con los elementos de gobierno corporativo, van a contribuir. Pero cambiar un mercado es una cosa muy complicada porque depende de muchos factores, depende de los analistas, depende de las empresas, depende del regulador, depende de la dinámica misma de la liquidez del mercado. Y en esa medida, si todo el mundo se convenciera de que hay que jalar para el mismo lado, de que el mercado de valores hace sentido porque genera competitividad para las compañías, genera mejores tasas de financiación de más largo plazo, en esa medida va a ser posible que el mercado peruano se profundice y sea más sofisticado.